Hola, buenas a todos. En esta ocasión vamos a abrir una nueva lista de vídeos relacionados con el tema de la astronomía y en concreto este telescopio. Se trata de un telescopio que compré en Wallapop hace ya bastantes meses y que lo restauré. Si sale bien este vídeo, explicaré el proceso de restauración y demás, pero bueno, este vídeo no va de sobre eso. Este vídeo va sobre la base que veis abajo, que bueno, te permite enfocar a un que otro planeta de forma totalmente artesana y manual y la verdad que en apariencia parece una porquería, nunca mejor dicho, pero me he dado cuenta de que es bastante resultón. Así que lo que he decidido es hacer uno de nuevo, con la misma idea y motorizado, en plan así tipo Goto o bueno, con un poco de motorización para que nos facilite la tarea de hacer el seguimiento como mínimo. Así que este vídeo trata, al menos, los inicios de cómo mejorar esto y motorizarlo. Vamos a ello. La idea de esta montura, que se hizo de forma casera, es algo así, tipo Dobson, pero muy de un solo eje. O sea, ni siquiera rota en la horizontal, o sea, solamente hace rotación vertical. La rotación vertical está muy bien conseguida. Como he dicho, lo estoy moviendo con un dedo. Se puede mover y la idea es hacerle la otra rotación. Aparte que como ya vamos a hacer maderas nuevas y demás, le vamos a poner el color que le toca, un color blanco, vamos a aprovechar las rotaciones para meterle un par de ejes y añadirle unos motores con unas reducciones. Todo esto embebido en un sistema que he visto, que está bastante maduro, que es el Onestead. Le vamos a meter justo el alta cimutal y a ver qué tal sale. Este vídeo simplemente es un concepto para lo que voy a ir haciendo, para adelantarme a un posible error que vosotros veáis, que podéis poner en el vídeo tranquilamente, todos los comentarios y demás, lo podéis poner en el vídeo y se van a ser bienvenidos, se van a ser agradecidos. Porque ya os digo, este vídeo lo estoy haciendo simplemente con el concepto de idea, que es motorizar este sistema. Una vez dicho esto, pasemos a unas cuantas ideas que he tenido. Por ejemplo, vamos a acercarnos al eje vertical. El eje vertical es lo que funciona actualmente en este sistema tan rudimentario, pero la verdad es que me ha impresionado, porque es que no tiene... nosotros lo podemos mover con un solo dedo. Y bueno, este telescopio, no lo he dicho, pero pesa unos 30 kilos o algo así, o sea que es pesado. Pero también, tampoco he dicho las características del telescopio, que ya os he comentado al principio, que si interesa este tipo de vídeos, procederé a hacer un vídeo de lo que es la restauración de este piezo de telescopio. Si queréis, pues explico las características básicas del telescopio para que veáis la idea. Bien, el telescopio es súper antiguo, creo que es de los años entre 89, 90 o por ahí andará, o 95 como mucho. Por ahí, más o menos, lo he clasificado sobre esa edad. Esta empresa, Opti Pedrez, es de aquí de Barcelona, de pueblo de Llamada Pared del Vallés, ya no existe. Es un Newton, un 255 y distancia focal 1200. Bueno, no sabe nada de esto de la solución, un F5, que es bastante un telescopio, bastante luminoso. Como ya he dicho, esto lo he restaurado, el espejo está tocaillo, pero bueno, ya lo he dicho, esto lo dejaremos por otro vídeo. Vayamos otra vez a lo que es el eje vertical. Aquí, en el eje vertical, como podéis ver, lo que he dicho antes, que se mueve con un solo dedo, eso es impresionante. Y estamos moviendo 30 kilos y no tiene puntos muertos, o sea, no tiene el rozamiento, no hace que el telescopio, pues no gire cómodamente. Aquí la idea es, aquí voy a poner un disco de una pizza. También quiero comentar que todo lo que voy a meter, se tendrá un buen acabado, pero es con piezas baratas, esa es la idea, porque si no, te lo compras hecho. Lo que quiero poner aquí es una base de pizza, de madera, diámetro 320, por aquí abajo más o menos. Lo que irá es un motor, en lugar de poner correas, que es lo que he visto normalmente, lo que voy a hacer es por presión por muelle. Y así siempre lo puedo desembragar. La idea es meter un motor por aquí, que haga este juego. Ok, podamos desembragarlo y embragarlo. Y tocará, mediante rueda dentada, eso por supuesto, lo que es el perímetro de la circunferencia que nos hemos metido aquí, de 320. Entonces, engranará a través de un sistema dentado, que lo haremos también. Bueno, ese sistema dentado lo haremos, pero no lo vamos a hacer con impresión 3D, porque no es necesario. He visto también ideas hechas en 3D y tampoco lo veo necesario. Con la base esta que hemos dicho y una correa de esta de impresora, pero con un poquito de más ancho, le vamos a hacer que engranea el motor. Entonces, eso tiene de engranajes, que es de 320, no sé si pasaremos a menos de 20 o algo así. Aquí ya tendremos una reducción considerable y después el propio motor es un paso a paso de 200 pasos, con una reductora de 1,139. O sea que tendremos los 200 pasos, 1,139 y la reducción del disco del eje, que también irá a unos 20. Creo que calculé que es 1,20 también. La precisión de grado creo que es bastante elevada. No tanto como para astrofotografía súper definida, pero bueno, sí que para un seguimiento razonable para la vista, pues da bien. Y para algunas fotos supongo que también dará. Esto cuanto al eje vertical. Al horizontal, ahora mismo hay unas ruedecillas, que pienso cambiarle por otras ruedas que se claven, o sea con freno. Para una vez que hayamos posicionado el telescopio, lo podamos clavar al suelo y hacerle una base que sea girable, o sea que también pueda girar. Con un centro, ahí le metemos un eje. En la base ya le he comprado también un rodamiento metálico bastante ancho de unos 300 de cojinetes. Hay cojinetes circulares de 300. O sea que irá una madera, lo de los cojinetes y la otra madera y con eso ya tendremos la rotación. Y además, como esta idea me ha gustado de la base de pisa, que mira 320, pues abajo también le hemos lo mismo. Le pondremos la madera, una base de pisa, lo de los rodamientos y la madera superior. Y todo ello que tiene rodamientos y está hecho de una sola pieza, por lo tanto me unirá a las dos bases. Pero aparte de eso le meteré un eje central para que el sistema no pierda al centro. Y todo eso, una vez ya podremos hacer la rotación, también le haremos el mismo sistema de motor aquí, pues ahí también se lo haremos. Después irá todo esto cableado a la placa esta que hemos dicho, OnStep, que hay una página web, todos los enlaces estos los pondré. Y todas las ideas que se han ido ocurriendo las pondré en la descripción del vídeo. Lo que es el OnStep ya lo explicaré, mirad así un caso lo que es el enlace. Pero la idea es hacer una placa de ese tipo y programar lo que tienen puesto predefinido y a ver qué tal funcionan las configuraciones. Le meteremos los datos de reducciones y demás y a ver qué tal suena esto. Esta es la idea, esta es la esencia y lo dicho, todos los comentarios sobre qué os parece, cómo lo voy a encarar, pues serán bienvenidos. Así que nada, si gusta y demás, pues ya el montaje lo pondré y con toda vuestra ayuda lo pongáis en los comentarios. Si resulta, pues a ver dónde llegamos y qué hacemos. Así que lo dicho, espero vuestros comentarios, nos vemos con algo mejor que esto. Hasta la próxima, adiós. ¡Gracias!